Bueno, yo no me quejo. ¿No es usted feliz? A mí me lo parece. No estoy en el negocio de la construcción por mi gusto. Ni por el de los demás, según veo. Tengo problemas con mi inventario y he perdido el culo corriendo hacia aquí. Últimamente no ha venido nadie de la prisión a echarme una mano. Nosotros no le mandaremos ningún convicto más, señor Woodward. Es trabajo de esclavos. No, no lo es. No, no, yo los he tratado bien a todos. Porque, ¿sabe? Esto es una comunidad. La gente de por aquí no excluimos a la prisión de la sociedad. Nosotros la aceptamos. Cooperamos. Es una vía de dos direcciones. Usted verá cosas muy agradables de la gente en el negocio de suministros de la granja, en el de las prendas de vestir... En el de la madera. Acepte usted ese pastel. No importa que no le gusten las ciruelas. Es la intención lo que cuenta. Exacto. Lo inteligente es aceptar las cosas, mantener la boca cerrada y dejar que todo siga como ha marchado durante cien años, antes de que usted y yo hubiéramos nacido. Estoy hablando de tradición. No joda usted a la tradición. Cuente sus montones de madera, Woody. Yo arreglaré mi tejado. Mucha gente se sentirá decepcionada por usted, Brubaker. No será la primera vez. Y espero que acierte. Lleves esto. Fuera. Fuera. Fuera.